¡Ajá! ¡Qué sabor! Muchas personas me han preguntado que, ¿qué es eso de la clave? Rápidamente les contesto eso Estas son las claves como instrumento percutivo Estos son unos idiófonos que constan de dos troncos de madera Uno es un golpeador tocado, quienes somos diestro, con la mano derecha Y otro es una madera, un trozo de madera que tiene como una especie de cavidad acústica Y que se toma de esta forma para tocar el patrón ritmo percusivo de la clave Recordemos que en la música latina o en la salsa Se aplica sobre todo en los compases de 6 octavos o 6 por 8 Que le llaman en Cuba, Abacuá, Ñañigo, Bembé, bueno, o 6 por 8 Y en compás de 2 medios o 4 cuartos Sobre todo No quiere decir que eso en otras músicas no se aplique Por ejemplo, en el Bossa Nova se aplica otro tipo de clave Pero con sus características en la música de nosotros En la cumbia, en el porro, en el merecumbé En muchas músicas latinoamericanas y del Caribe Se aplica el patrón de la clave Ese es un concepto muy respetado entre los grandes críticos de la música Que dicen que hay que tocar afincado Es decir, en clave Para no cruzarse, para no montarse, como dicen los cubanos Voy a tocar rápidamente un patrón de la clave En dirección 3-2 y 2-3 En compases binarios y cuaternarios Por ejemplo, si yo estoy en un compás de 4 cuartos Y voy a tocar la clave 3-2 Empiezo a tiempo Voy a hacer dos compases así 1-2-3-y A-A-A 1-A-A-I Ahí he hecho dos compases Este es el patrón de la clave En dos medios es un poco más rápido A la breve Que le llaman O sea 1-2-3-y ¿Ok? ¿Bien? En seis octavos Seis octavos se marca a dos ¿No? 1-2-A 6 octavos es distinto a dos medios En el complejo de la rumba si se utiliza un término que le llaman clave de rumba o clave cubana o clave africana etcétera es esta misma o sea un en clave 6 x 8 sería 1, 2 o hay unos que hacen variaciones que es entonces de esto viene el áfrica esta clave ese golpe en 6 octavos y aquí se binarizó bien y se aplicó al son al son cubano oriental entonces en 2 3 dirección 2 3 sería algo no entro a tiempo sino que en el primer tiempo algún silencio de negra y me quedaría así 1, 2, 3, 4, 1 bien entonces alguien pregunta bueno y esto cómo se aplica depende del instrumento que se ejecute si un pianista va a tocar música salsa tiene que tener presente que los montunos los guajeos o los tumbados van con respecto a la dirección de la clave 2 3 o 3 2 ok generalmente oígase bien la clave sobre todo hay que tener presente la línea melódica en la música occidental tenemos como tres elementos fundamentales el ritmo la melodía y la armonía ok hay otros pero esos tres son los fundamentales entonces la dirección el patrón de la clave hay que tenerlo presente sobre todo cuando va la línea melódica porque la melodía es la reina en la música occidental entonces claro en otros instrumentos también pero sobre todo más en la melodía y recordemos que la melodía puede ser tanto vocal como instrumental entonces es muy importante que todo músico que ejecute cualquier instrumento melódico un violín una flauta una trompeta etcétera un músico armónico que ejecute el piano el bajo la guitarra del acordeón el arpa etcétera tiene que tener claro el concepto de cómo aplicar el patrón o la estructura de la clave en las músicas populares latinoamericanas y del caribe obviamente un percusionista mucho más percusionista que toque pues que ejecute tumbadoras congas timbal tiene que tener claro el concepto de cómo aplicar los patrones o la estructura de la clave en los números de la música latina Música Música Que viva la broma Que viva la broma Que viva la broma Que viva la broma Música Música Música